¿Qué tal empresarios productores? Espero que estén de lo mejor. Hoy quiero mostrarte unas plantas con un complejo de achaparramiento causado por Daubulus mydis, la chicharrita del maíz. Y pues bueno, estas plantas que ya contienen un fitoplasma que les evita poder crecer naturalmente, están teniendo un grave, grave problema en todo el estado de Morelos. Más del 90% en esta parcela está afectada por completo, no hubo control desde un principio, pero si a ti te gustaría saber cómo se controla Daubulus mydis para que no pase esto y tengas una pérdida del 90% o hasta el 100%, te invito este 11 de julio en nuestra plataforma gratuita de Agriforo México en nuestro Facebook, estaremos impartiendo un curso con el ingeniero Bernardo Baranda y la ingeniera Sheila Solorzano, así que los espero ahí porque les tenemos muchas cosas que platicar sobre estos terribles amigos que nos atacan en el cultivo de maíz. Así que comenta aquí abajo, Curso Maíz, para estar presente y nos vemos ahí y tengas tu lugar asegurado. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que juntos somos la fuerza del campo de México. Agriforo México Juntos somos la fuerza del campo de México.